Con un cariño muy grande, verdad mi vida, vengo de tierra lejana Cruzando la inmensidad, la inmensidad de un amigo me acompaña Te traigo esta serenata, con amor y con cariño, escúchala en tu ventana Es para ti este pasaje, que te brindo con amor y nobleza de mi alma Para ti te ofreceré, toda mi música y la voz de mi garganta Y un corazón muy sincero, lleno de amor, de ternura y arrogancia Porque tu eres para mi, como un jardín florecido, cuando esta pleno en fragancia El llano y la luna llena, me iluminan el motivo, para amarte con constancia El día que no puedo verte, que soledad mi corazón se agiganta Al ver que te quiero tanto, verdad mi vida y es tan lejos la distancia Solamente me consuelo al ver tu fotografía sentado en la fuerte tranca Y entre las ondas del viento, mujer de mi corazón, oigo tu voz que me llama No lloro porque soy hombre, verdad mi vida, pero sostengo mis lágrimas Porque es que sin ti mujer, óyelo bien, mi vida no vale nada Quisiera estar junto a ti, en mi llanura tan linda, en una casa de palma Arrullado por la brisa y el perfume del Mastranto, en medio de mi sabana